Logró algo que parecía imposible, supirar la primera temporada. Y vaya que lo lograste, Juan, todo cobijado por una gran historia que vio nacer, un impactante fenómeno de redes sociales. Los Aristemo. Con ustedes, nominada a Mejor Telenovela, ¡Mi marido tiene más familia! ¡Qué bueno conocerte, Julieta! Ya tendremos tiempo para hablar. No sé quién eres. Soy tu nueva jefa. ¿Es su abuela, doctor? Doña Imelda. ¿Y su abuelo? No, mi abuelo Canuto murió hace muchos años. Necesito encontrar una salida. ¿Qué es lo que te tiene así? Tengo otra familia. Pues bienvenido, señor... Francisco López. Pancho López para los paqueros. Perdón, perdón, perdón. Me van a distraer aquí. Pancho. ¿Quiso no? Es que yo, tú, yo soy... Tú eres Temo, el mero, mero bastionbolero. Y si nos separamos... ¿Qué? Primero necesitamos estar bien nosotros dos. No, 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 ellos no. Son primos. Mi abuelo puede estar vivo y nadie lo sabe, Tavo. Vivo. ¿Por qué me ha estado mintiendo? Me dijo que se llamaba Tito Cruz y su verdadero nombre es Canuto Córcega. Usted es mi abuelo. Papá, ¿por qué estás con esta familia? Mi nombre completo es Canuto Córcega. Soy su papá. Necesito que me ayudes a unir a todos los Córcega, a unir a las familias. Por favor, te lo suplico. No quiero morirme sin verlos en paz. Púrame que me vas a ayudar. Mi marido tiene más familia. Segunda temporada. Es momento de...